La costumbre de enviar felicitaciones de Navidad, tarjetas donde trasladar a nuestros seres queridos o conocidos positivos mensajes para los últimos días del año y para el completo del año que se avecina, surge en Londres a mediados del siglo XIX. Hoy en día las tarjetas son variadas y de muchas formas, pero sin duda aquellas que surgen de iniciativas como las que promueve cada año la inmobiliaria Vista Hermosa están llenas de simbolismo. Este año tras el parón de la pandemia, la mencionada empresa ha vuelto a organizar su tradicional concurso escolar de felicitaciones navideñas, que en esta ocasión celebra su 18 edición. Más de 2.000 niños han participado en esta ocasión. De las miles de tarjetas recibidas, 75 se convierten en semifinalistas y son las que pudimos ver en el Hotel Eurostar Palacio de Buenavista, lugar donde se han entregado los premios. Nosotros lo vemos productivo porque les hace muchísima ilusión. El hecho ya por sí mismo de hacer el dibujo, que a estas edades a todos les encanta dibujar, pero luego encima el hecho de que para ellos represente participar en un concurso, que haya un premio, luego se olvidan realmente del premio en sí, pero sí que les gusta la ilusión de participar y de solo vivir la emoción de poder ser premiado, simplemente. En los dibujos encontramos ideas de todo tipo. Yo dibujé el Puente San Martín con los adornos de luces y tardé entre 6 y 7 horas. He dibujado los Reyes Magos conmigo, que yo les estoy viendo ellos y estos son mis cérdoles de Navidad. Los pequeños, que han estado acompañados por sus padres, han ido recogiendo los distintos diplomas. En la primera categoría, que abarca desde los 3 hasta los 5 años, el segundo premio ha recaído en María Burgos, mientras que el primer premio ha sido para Danila García, ambos de 5 años de edad. La segunda categoría, para menores entre los 6 y los 8 años, ha tenido como segundo premiado a Zoe López, de 7 años, y como primer finalista a Álvaro Romero, de 6 años. En la última de las categorías, aquella que premia la creatividad de los pequeños que cursan cuarto, quinto y sexto de primaria, han sido galardonados Sebastián Efren Muñoz, como segundo finalista, y Alejandra Navas, como primera, ambos con 10 años de edad. Pues hice una mesa con tres niños y una persona mayor y luego un niño, subí de una silla colocando una guirnalda a un cartel que pone Merry Christmas y también un árbol de Navidad. Asimismo, la tarjeta de Alejandra será con la que la inmobiliaria Vista Hermosa felicite este año la Navidad a todos sus clientes. Alejandra, que ya no va a poder presentarse en ediciones venideras, tendrá un papel importante en la edición del próximo año. El año que viene, como no me puedo presentar, voy a ser miembro del jurado. Con el reconocimiento a la comunidad educativa, a través de una mención a las tres tutoras de los niños que han obtenido el primer premio, concluía un acto lleno de emotividad y, sobre todo, de ilusión. Esa ilusión que imprimen los pequeños en cada uno de sus actos y con la que Vista Hermosa nuevamente dirá ¡Feliz Navidad! Vista Hermosa ¡Feliz Navidad!